Si el Sound Test está habilitado y se selecciona cualquiera de los niveles especiales, Sonic o Knuckles, dependiendo de cual hayas escogido, será mandado a un nivel no accesible dentro del juego normal. Al final del nivel saldrá una esmeralda amarilla, pero no aumentará la cantidad de esmeraldas recogidas. A diferencia de Knuckles en Sonic 3, Tails es jugable en este juego, pero la mayoría de sus sprites faltan. Los pocos sprites que son visibles son de las cinemáticas en Sky Sanctuary y Lava Reef. Este icono de SuperSonic parece que iba a tener la misma función que el de Sonic. Esta esfera puede ser colocada con el modo depuración, pero no hace nada. Al igual que la esfera anterior, esta no hace nada. Esta plataforma pertenece a los niveles de bonus, puede ser colocado con el modo depuración y funciona correctamente. Esta máquina muestra una pequeña proyección del DTEG, a modo de referencia a Star Wars. No puede ser colocado con el modo depuración. Este objeto no tiene función alguna, y actúa como un bloque sólido. Estos sprites del primer jefe pueden ser encontrados en los datos, y tiene unas ligeras diferencias al usado normalmente. Eggman en el acto 2 de Flying Battery, jamás mira al frente, por lo que este sprite queda sin usarse. Estos 5 sprites jamás son utilizados y solo quedan ocupando espacio dentro del cartucho. El acto 2 de Doomsday es inaccesible por medios normales, a no ser que se utilice un error técnico. Todo el acto está vacío a excepción de algunas partes fuera de la pantalla. Sonic aquí se transformará automáticamente a Super, pero se destransformará al instante ya que no son otorgados los 50 anillos necesarios. Este nivel crasea el juego apenas entres en él. Curiosamente, si eres atento y miras antes de que aparezca el cartel que menciona el nombre del nivel, este carga gráficos de Angel Island, nivel inexistente en Sonic & Knuckles. Unas áreas que son inaccesibles a no ser que se utilice el modo depuración, curiosamente en DTEG hay 3 monitores. Tanto en Flying Battery, como en DTEG, hay unos objetos ocultos abajo del piso, que no tienen un propósito de estar allí.